Y la increíble razón por la que se caería el fichaje de Juan Escobar en Toluca. Todo indica que la novela de Juan Escobar con Cruz Azul está lejos de terminar y justo cuando parecía lo contrario, puesto que ahora su fichaje con Toluca estaría muy cerca de caerse. Según los últimos trascendidos sobre el caso y las negociaciones entre clubes, la historia del lateral es bien sabida, pues primero se aseguró en diversos medios que había discutido con Martín Anselmi y la versión del propio técnico argentino fue que el futbolista le externó su deseo de salir del equipo luego de no estar de acuerdo con su jerarquía en la plantilla. Muchos habrían sido los clubes interesados por el fichaje de Juan Escobar y fue Toluca quien se adelantó a las negociaciones. Desafortunadamente para los Diablos Rojos, las mismas estarían por caerse y Cruz Azul sería el culpable directo del tambaleo. Según información del insider Fernando Esquivel, desde la directiva de la máquina habrían cambiado los términos de las negociaciones, por lo que desde el conjunto mexiquense habrían pausado la situación para reemplantearse si aceptarían dichas condiciones o no. Se desconoce específicamente que cambió desde la máquina para que aún no se pudiera cerrar el trato, mismo en el cual el cuadro de los Diablos tenía mucha ilusión, pues incluso le hizo un espacio de no formado en México al futbolista de origen paraguayo. Hasta el momento Juan Escobar sigue siendo jugador de Cruz Azul, aunque no entra en planes, y Toluca tiene la última palabra para concretar su fichaje. Sin embargo, por ahora podría ser que se caiga la negociación. En un principio se dijo que Escobar se marcharía cedido por un año a los Diablos Rojos, aunque con una obligación de compra por parte de estos. Sin embargo, la directiva cementera habría intentado cambiar las condiciones de último momento, y en Toluca de momento no las aceptarían. Incluso la misma fuente señala que estos ya tienen a otros nombres en carpeta. Tras la discusión entre el estratega y el capitán, se determinó que Escobar quedara al margen del primer equipo mientras se definía su futuro. La situación no tuvo retorno, y el defensor paraguayo no será tenido en cuenta, por lo que todavía se barajea la opción de que este salga cedido rumbo al Toluca para disputar el presente certamen. Mientras se resuelve su futuro profesional, el guaraní Juan Escobar apeló a la nostalgia para comenzar a despedirse de la afición. En sus redes sociales, el futbolista publicó una foto junto a Pablo Aguilar, compatriota con el que compartió la playera de Cruz Azul, hasta hace algunas temporadas atrás. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.